Ya nosotros estamos casi ya cerrando el proceso de matrícula de 2022, toda vez que ya nosotros venimos trabajando el mes de enero, febrero y hasta marzo. Y seguimos dando las facilidades a los padres de familia que vienen confiando en esta institución educativa. Dios gracias, con la bendición del Señor y el apoyo y la confianza que tienen los padres de familia, estamos casi que en la recta final, ya definiendo algunos aspectos generales aquí en la institución para recibir a los chicos con todas las medidas de bioseguridad, tomando en cuenta el centro social y todo lo referente al cuidado de la vida. Bueno, ya estamos casi al tope, pero hay padres de familia que están viniendo, la educación creo que es inclusiva, entonces no podemos cerrar las puertas a los padres de familia. Pero sí, como les digo, estamos trabajando con dos grupos, las secciones están divididas en dos grupos y son estudiantes, son 32 estudiantes, y si el grupo del segundo, vamos a decirlo así, se divide en A1, A2, A2. Yo creo que sí, porque en realidad hay que ser honestos que esas clases virtuales no han tenido la noquilla que corresponde, toda vez que las áreas fundamentales, que son matemáticas, comunicación, las áreas del taller, no se acudían a trabajar en la parte operativa, en la parte práctica, ¿no? La parte teórica sí se puede llevar, pero la parte práctica es un poquito complicada, más aún con este problema que tenemos, ¿no? De que los padres de familia a veces son de escasos recursos económicos y no tienen para la cobertura de las médicas y todo lo que más tiene. Entonces yo creo que ya eran necesarios, y también los chicos hagan de ese estrés que tenían, pueden estar encerrados en casa. Beneficiosos, yo se entiendo la palabra, pero sí con el acuerdo que hemos tenido con los padres de familia, de que tenemos que aplicar las normas de bioseguridad sí o sí. Vamos a trabajar en una forma libre. Los cursos básicos vamos a tenerlos acá en el colegio, y vamos a rotar, y también vamos a tener las virtuales, porque es necesario también seguir reforzando el trabajo virtual, porque esa es la educación del instituto. Entonces invitamos a los padres de familia a venir para reflexionar los materiales pedagógicos que el Ministerio de Educación es encerra a cada estudiante y los llamamos kit escolar 2022. La institución educativa es un agradecimiento muy especial a cada uno de los padres que han confiado en que apostar a la educación de sus hijos acá en el colegio de la Saza. La institución educativa es una institución bastante sólida, bastante profesional, con jóvenes más eficaces que han ganado este año a sumarse a este grupo de trabajo, comprometidos en una reunión que hemos tenido el día de hoy, el día de ayer, todos estamos apuntando a un solo horizonte, que es el avance, el estudio del joven, la proyección al futuro, y más que todo, el que algunos a los padres de la Saza lleguen, al lugar que siempre, al tener que estar, siendo una institución de gente en Tito de Chang'e.